24 horas ya no son suficiente para amarte 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ya no se como decirte lo querido Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte como ser como darme o amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú lo ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana